¡Ay, no, mamá! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Ándale! ¿Qué? Te traje juguito y café para la cruda. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué? ¿No te acuerdas? Me quedé bombón. Hicimos el amor. Todavía traigo moretes, ¿eh? Y estuvo maravilloso. De veras. Pero no me acuerdo que haya sido maravilloso. Ah, ¿cómo no? ¿Y sabes por qué? Porque lucía. Comparaba contigo. Esa es una monja. Ni me la menciones. Bueno, ¿y qué me dices del otro, el Iván ese? Seguro es un pasguatón, así es que es un tal Pacual. No. Iván es todo un hombre. A ver, espérate. ¿Qué? ¿No me digas que ya estuviste con él? Claro. Desde que éramos unos chavos andábamos revolcándonos por todos lados. No me digas.